Seguimos con más información a través del canal 8, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. El coronel José Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, habla de la inauguración de una carpa la cual brindará atención médica en esta zona de frontera. Sentimos orgullosos de ser policía, por eso hoy estamos en este punto de la parada frente al CENAP con todo el cuerpo de atención prehospitalaria, con todas las unidades que tienen que en el país brindar atención médica en momentos de emergencia. Hoy la Policía Nacional, acompañando a un servicio previo ya instalado por Cruz Roja, por ACNUR, por Defensa Civil, la Policía Nacional se suma a este gran esfuerzo. En el marco del plan estratégico que lleva por nombre Frontera Segura, Tranquila y Humanitaria. Este fundamento humanitario es que cuando llega un ciudadano con afectaciones de salud, con situación de emergencia médica, le estamos acompañando. Aquí se suma al NUR y todo el componente médico para generar acciones de emergencia y contingencia. Gracias a la Cruz Roja, gracias a la Defensa Civil, a bomberos, a todas las instituciones. Que de una u otra forma se suman y hoy la Policía Nacional da un gran paso también para sumarse a ese gran proceso humanitario de esa atención prehospitalaria en Frontera. También el coronel habla de los operativos que se están realizando en el sector de la parada. Logramos hacer allanamiento a cuatro hoteles, algo más de 280 habitaciones en tiempo real. Se abordó las 43 agencias de transporte, de turismo, se llegó a las 200 y más agencias de cambios, se allanaron las bodegas donde se guarda mercancía de contrabando. Y hoy hemos llegado a generar una acción importante de organización de estas personas que llevan mercados desde Colombia a Venezuela. Una primera actividad, identificarlos. Nos hemos dado cuenta que tienen un carnet que la Guardia Venezolana ha establecido, donde está su fotografía y su nombre. Esto nos está permitiendo para constatar, en algunos casos, que tienen la doble nacionalidad, constatar que efectivamente el documento de identidad es legal y que tengan su permiso laboral para estar en Colombia. Esto nos está permitiendo saber en tiempo real cuántos ciudadanos hay. Ustedes ven una larga fila que, en orden, en la medida que va llegando el taxi con la persona que va a pasar al lado venezolano, con su canasta básica familiar, lo va a hacer en orden y, sobre todo, sabiendo quién lo está acompañando. Es un proceso que empezamos ya desde ayer. Mi general Moreno Maldonado, señor subdirector de la Policía, cuando estuve de comandante de región, nos dejó ese encargo, nos dejó esa disposición. Y todos los señores comandantes de región que han estado, es la preocupación de organizar la parada. Con el consejo de ellos, con la orientación de los señores generales, estamos haciendo este gran evento de organizar la parada. El coronel José Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, da detalles de los nuevos operativos para los vehículos extranjeros que no han realizado su inscripción. En consecuencia a la ley, donde en sus artículos 21, 22 y 23, establece la inscripción de los vehículos extranjeros. Es pertinente decir que a partir de hoy, al mediodía, los policiales van a estar orientando, guiando y, sobre todo, solicitando el antecedente para establecer si en efecto el vehículo que tienen al frente ya ha realizado la inscripción. En contrario, censo de que no haya realizado la inscripción, se va a hacer una orientación, se va a entregar un volante, se va a orientar perfectamente qué es lo que debe hacer. A partir del 10 de octubre, ya estos vehículos que no surtan su inscripción serán puestos a disposición de la autoridad competente. En este caso, será puesto a disposición de la DIAN. Por ello, estamos un mes antes, un mes antes, orientando, guiando, insistiendo, enviando el mensaje con ustedes, los medios de comunicación, que esta actividad de la inscripción es una actividad de ley, está ordenada por el ordenamiento jurídico y, por ello, y en consecuencia, estamos en una actividad, en una actitud muy educativa, muy de prevención, para que el 10 de octubre no tengamos dificultades para dejar a disposición vehículos porque no han realizado la inscripción. Bueno, es suficiente ese tiempo, digamos, no lo escuché un poco de la tarde, pero se hizo esta campaña tal vez dos meses antes, un mes antes. Usted, al igual que yo, somos colombianos, siempre procuramos dejar todo para lo último. Ya la ley está dictada. La ilustración de decirles, estamos, insisto, a menos de un mes, si es pertinente que el ciudadano vaya, realice su inscripción, las secretarías de tránsito, secretarías de Hacienda, están realizando las validaciones. Lo importante es que empecemos a hacer la tarea desde hoy. No esperemos el 9, porque muy probablemente va a estar congestionado el 9 y va a tener dificultades el 10, ya por no haber inscripción. Habitantes del sector de La Parada opinan frente a las nuevas medidas tomadas por la Policía Nacional en este sector. Buenos días, de donde hemos llegado aquí, donde hemos empezado a llevar la organización, gracias a Dios, al cuerpo policial que está llevando conjuntamente a esta organización que está haciéndose posible de tener a todos los carrucheros y los maleteros en forma ordenada, equitativamente, saliendo en una forma sensada, donde tiene la participación todo de llevarle la comida y el bienestar a sus familiares. Donde la policía nos ha brindado el apoyo y nos están haciendo participar y nos están tratando como ciudadanos, dándonos a respetar nuestros beneficios aquí en nuestra frontera. Le damos gracias a la policía colombiana que está siendo partícipe de la seguridad y del establecimiento que se está llevándose en el área. Gracias a Dios, nos está controlando la comida de todos nosotros, donde podemos trabajar y nos pueden tratar como personas civilizadas, porque aquí vemos muchos venezolanos, muchas personas que somos profesionales, somos licenciados, hay muchos que han adquirido conocimiento en la materia. Nos ha tocado esta situación, pero gracias a Dios se ha controlado de acuerdo a la policía colombiana en la situación de la controlación de la forma del trabajo. Estas fueron las noticias más importantes del día, los esperamos en otra edición del Informativo Televilla. Sigan con la programación de Televilla por el canal 8, cable operador digital y recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Que tengan un feliz inicio de semana. Gracias.